Buenas noches. Buenas noches. Aquí tiene a Lina y tiene a Montano. Hable usted. Buenas noches, Carlucho. Buenas noches. Lo veo desde la carretera. Soy viviente del programa de usted y quiero felicitarlo por el programa tan bonito y cómo se esfuerzan para que el público lo vea. Soy camionero en carretera. Voy por el estado de South Carolina. Y quería proponer a Lina a ver si quería casar conmigo porque recientemente estoy negociado y quería ver si ella se quería casar conmigo. ¿Pero qué es esto, caballero? Salsita. ¿Es que todos los camioneros van a llamar aquí ahora? A su quita, lo que quieren ellos todos. Dimitri, él tiene su propia corneta. Déjalo. Déjame escuchar la corneta tuya. Lina, para que vea qué he afectado, voy a ponerte mi corneta. Ponme tu corneta. Ay, eso es un piquito chiquitito. Eso está en fa, papo. Eso está en fa. La mía está en re. Oye, pero con esa cornetica tú llamaste. No, no, no. Oye, viejo, vamos a ver si vamos al autopadero, compramos un cornetón. Mira a ver, Lina. Mira a ver, arregla ahí. No, no, yo no tengo nada que hablar con él. Los camioneros todos son iguales. Todos son iguales. Mujeriego y muelero. Y te dejan en el Tamaque. Oye, mira lo que pasó.